Vamos a hablar especial a la gente de Cholula, sí señor, esta noche. Vamos a bailar, vamos a invitarlos a bailar rápidamente con algo de la música, vamos a hacer esta noche. Con eso de nuevo, queremos saludar al Crazy Plus que nos está acompañando. Vamos a la pista a bailar. Nos invitamos a bailar. La banda de Chicago. Es el Crazy Plus presente, baila. Todo el mundo a bailar. Venga la cumbia. Venga la cumbia, 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 cumbia. Eso es lo que. Chamba. Venga la cumbia. Esa es la cumbia buena Sonido cyber Sonido cyber Sonido pesadilla Hoy presente, si señor Conmigo pesadilla Vamos a cumplir ese sonido cyber El Crazy Plus ya presente esta noche Venga, échale Crazy Plus Son los demás del Crazy Plus Dice Pancho Martínez Un saludo Sánchez El niño Tioro Chicos perros Las cámaras se vengan por día presente Cuando el Chambazo es bien perrón Chamba Es una cumbia buena Es una cumbia buena Ajá Se puede partir Esa es la cumbia buena Esa es la cumbia buena Es una 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 cumbia buena Desde de Nápoles A presentes de Chicago Siempre viene la minso dinero Toda la gente Es una cumbia buena 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 El, 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 el sonido que retura de error Chamba Esa noche va a chamba Como dice, como dice, como dice Juanito Lai Esa noche grabando Las cámaras 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 grabando Chamba 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 Báylenos la cumbia Códice, como dice Báylenos la cumbia Juanito Lai de la champa maría desde la urbe de Hierro, New York ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Toda la batanera que me adora me da. ¡Ajá! Los temas de Chichichruz. Toda la batanera que me adora me da. ¡Fey! ¡Fey, Fey, 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 Fey! Último gachito perrón Último gachito perrón Último gachito perrón Último gachito perrón Vamos a complacer el Crazy Plus de esta noche Vengan O sea Crazy Plus Un tequilita Un tequilita más ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡La gente de Crisco, Puebla! Un tequilita ¡Y la gente de Chulula! Un tequilita ¡Y la gente de Chicago y Illinois! ¡La banda Chilanga! ¡Fue la banda Chilanga! ¡La banda Salsera! ¡Vamos a complacer con una salsa! ¡Dos puedes tumbar una salsa! ¡Sí, señor! ¡Una matancera! ¡Ajá! Un tequilita ¡Una cadenita! ¡Más tranquilita! ¡Una cadenita! ¡Ese principio, venga! Joder la batera, chupratura, baila toda 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 Joder la batera, chupratura, baila toda